Amanecidos en la playa bajo el sol Dos botellas en mi mano, no recuerdo qué pasó Amigos, vamos rápido, que hay un fiestón Chicas bailoteando mucho, tomando vaso de aduce Noche complicada, tengo mi manada Quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Noche complicada, tengo mi manada Quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Fijo no es excusa, pero date cuenta Tengo 19 pero parezco de 80 No es por aburrido, menos por agua fiesta Pero no estoy ready aunque la noche se presta Sé que parezco como todo fue un viejo Pero la noche anterior el paulito se pasó Ahora sí que estoy destruyendo muerto de sueño Ni siquiera tengo fuerza para hacer una canción Y weh, yeah, ¿qué le vamos a hacer? Yeah, ya no sé qué hacer O sea, el tema me está gustando muchas cosas Pero ¿no sienten como que las letras de Pablo son como puro relleno? Como que hay mucho relleno O sea, digo, el tema me está gustando porque no le doy bola a la letra Y el tema me gusta, suena bien, Pablo la está rompiendo Frijol en principio no la rompe tanto como la suele romper Pero separo el tema como en dos Y musicalmente me gusta Pero no sé, es como que la letra hasta parece medio en joda Tipo el paulito se pasó Esas cosas no sé, no me cierran Esta parte me gusta O sea, la letra está perfecta Y el flow y todo, digamos Me gusta al 100% Sí, con el estribillo va bien Pero es como medio meme la canción Quieren que salga pero no quiero hacer nada Mi cara cansada La gente me llama Y con una lúa me levantan de la cama Pinta previa y escapeamos en el balcón Esa rubia se llevó mi corazón No te duermas que destapamos otro ron Y un poquito de esos labios te hacen perder el control Que está la orilla del mar No lo puedo controlar Debido a que es mi ideal Me lo olvide en la ciudad Ya nada me pone mal Ahora hay que festejar Que el sueño se nos cumplió No pare de trabajar Para poderlo lograr Ahora hay que festejar Uh, uh, uh Nena, no me mires tanto Que yo amo a otra Aunque no pierda el encanto No es cuestión de físico Es cuestión de tacto Eso me gusta Está bueno el tema Pero es medio meme No lo lleva a comprender del todo Las partes de Pablo me parecen como mejor interpretadas Pero no sé Para mí esto es mucho mejor Este tema es muchísimo mejor Este tema me dice otra cosa Pero bueno Son Son opiniones Este tema me parece un meme O sea, un meme Tipo para reírse en momentos ¿Viste? Como no me parece muy trajardeado En cuanto a la letra más que nada Y se Se debe pegar el estribillo A pleno Pero no sé La parte de Pablo O sea Es como que tiene alto flow Alta interpretación Menos por aburrido Menos por agua fiesta Pero no estoy ready Aunque la noche se presta Sé que parezco Como todo un viejo ¿Ven? Sé que parezco Como todo un viejo Eso es como Relleno para que la rima salga El significado puede encontrar el mismo Pero cambiar la palabra Porque está muy forzado esto Sé que parezco Como todo un viejo Cuando es rimar oco o no Tampoco es tan difícil O sea Pero bueno Todo lo que sea crítica por ustedes Se de hate